Esto ya venía, ya tengo como tres denuncias hechas ya, del tiro ateo. Me tiraron, estábamos trabajando con mi hijo en un techo, en el supermercado, y los tiraron cinco tiros, fue el mismo muchacho ese. Fui y se la policía, prácticamente, lo quisieron meter preso al chico mío. ¿No le quisieron tomar la denuncia? ¿No tomaron importancia? No, no, no le tomaron importancia. Si cuando los tiraron los tiros, en vez de ir para las 400, se volvieron, todos. Cinco patrulleros y dos coches particulares. Lo único que me preguntaron, si era fuerte el estampido, si no era eso, si sabe quién es, no, averigua, me dice. ¿Qué? ¿Cómo voy a averiguar? ¿Usted sabía quién era la persona que había tirado los tiros? ¿Lo supo ahora, digamos, a partir de lo que pasó con su... Sí, lo supo ahora. ¿Son chicos de las 400 viviendas de aquí, señor? Son de las 400 viviendas. Son de las 400 viviendas. Y ese... Ese medio chico le pegó una puñalada. ¿A su hijo también? Sí, el anteaño pasado en el corzo. Se lo tuvo interno. La policía tampoco hizo nada. ¿Y esto a qué se dio? ¿A una pelea de bandas en el barrio? ¿Qué pudo haber pasado para que ocurriera él? No, 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 no tengo, no tengo. ¿Usted tenía temor de que esto pudiera pasar finalmente? Sí. Acá tengo un tiro el otro, el jueves. Pego acá. Pasó en una moto y tiró. ¿Ha podido hablar con el fiscal, con la policía? ¿Qué va a hablar con la policía del Bímaco? Así lo dije. ¿Fueron los mismos que no lo escucharon en su momento? No, no. Sí, no, no, no le pasa. Sí, les dije y todo. No, no. Les dije más o menos dónde vivía, pero no, no. Ahora espera que hace justicia, que puedan detener a la justicia. ¿Qué va a hacer justicia? Eso es lo que puede hacer justicia, Dios. No vamos a recordar siempre que... Cómo era, mi hermano. No tenemos palabra para... Lo único es que queremos justicia. Así sea el menor, el mayor, que que pague. Porque son menores que entran por una puerta y salen por la otra. Que pague.